Choques en las inmediaciones del Congreso argentino. Manifestantes se enfrentaron el miércoles con la policía mientras la Cámara de Diputados ratificaba el veto del presidente Javier Milei a una ley que otorgaba un aumento a los jubilados. La decisión del presidente quedó en firme al no alcanzar los dos tercios necesarios para rechazarla, mientras 87 diputados respaldaron la postura del gobierno. Tras la votación, los manifestantes, entre ellos jubilados, fueron repelidos por la policía con gas pimienta y balas de goma. La ley, que había sido aprobada en ambas cámaras, otorgaba un aumento de 8,1% a los pasivos, mientras Argentina enfrenta un 250% de inflación anual. Pero Milei la vetó al considerar que no contemplaba el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento. Durante su mandato, Milei se ha propuesto como meta el equilibrio fiscal. Sin embargo, en julio decretó un incremento del 700% en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado, con la asignación de unos 102 millones de dólares en gastos reservados, es decir, sin obligación de rendición de cuentas. En el primer semestre de este año, Argentina obtuvo el primer superávit fiscal desde 2008, con la implementación de un drástico recorte del gasto estatal, que se tradujo en miles de despidos, la paralización de obras públicas, reducción del presupuesto para universidades y centros de investigación, así como de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Argentina se encuentra en recesión económica con 7,7% de desempleo y la mitad de la población en la pobreza.